Los representantes de las diferentes instituciones relacionadas con la seguridad en los eventos por las fiestas del Carnaval, como es el caso del GAL Municipal, Distrito de Salud, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Comisaría de Policía, Gestión de Riesgos y Participación Ciudadana, realizaron un recorrido por los centros turísticos municipales donde se registrará la concentración masiva de personas en el feriado que se avecina. El mayor Freddy Velasco, jefe del Distrito 2 de Policía, manifestó que la institución dispone de 30 efectivos para el operativo de seguridad durante el feriado. En la ciudad de Catamayo tendríamos aproximadamente unos 20 o 30 policías, solamente para lo que son los eventos, las actividades de Carnaval. El jefe policial destacó la coordinación que existe con el Gobierno Municipal de Catamayo, entidad organizadora de los más importantes eventos en este feriado, para llevar a cabo dicho operativo antes, durante y después de culminado cada uno de los espectáculos organizados por la institución. Por supuesto, es importante la situación con el municipio, que son los organizadores del evento, en lo que tiene que ver a los horarios de funcionamiento, a los horarios en los cuales se van a llevar a cabo estos espectáculos públicos. Entonces es importante la coordinación y la articulación entre las diferentes instituciones para que todo se lleve de una manera calmada, que se lleve todo con alegría, pero obviamente en un ambiente de tranquilidad y de control. El vicealcalde de Catamayo, doctor Osvaldo Sely, en representación de la alcaldesa Janet Guerrero, encabezó el recorrido por los dos centros turísticos de la localidad. La autoridad manifestó que el plan de contingencia está listo, así como también las medidas a tomarse en caso de que se presente alguna emergencia durante el feriado. Todas las autoridades están con conocimiento de causa cuál va a ser nuestro trabajo estratégico con el ánimo de evitar cualquier accidente y estar prestos a dar auxilio a las personas. Hoy hemos recorrido los principales centros turísticos con el ánimo de coordinar con la policía que hemos previsto estacionamientos principalmente para los vehículos, de tal manera de que las vías no se vean obstaculizadas. Personal municipal está realizando algunos trabajos de adesentamiento en los centros turísticos del GAD, así como también en las zonas de parqueo de vehículos. El vicealcalde invitó a los turistas a visitar Catamayo en el feriado de carnaval. También sostuvo que la seguridad de cada uno de los visitantes depende mayormente de ellos mismos y que las instituciones relacionadas en este aspecto siempre están dispuestas a colaborar a fin de mantener el orden. Es una recomendación que a las personas no está por demás decirles que es la autoprotección, el cuidado personal y estar vigilante de las personas con quien se sale para que en realidad ayuden a las autoridades también a tener autoprotección. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.